¡Suscríbete al canal! Tienda de Objetos Tienda de Objetos Paquete de Set Militar Shows, Verde y Claro. Set de Maestro de Ennir. Última oportunidad. Estos objetos dejarán de estar disponibles en la tienda. Calentador de Estratos de Hielo, Ventus, Señor del Viento. Paquete de Fantasía del Exorcista, Ara Negro. Paquete de Accesorios Shows A y B. Kit de Mejora de Torbellino. Calentador de Estratos de Hielo, Add Unicorn. Que lo pasen muy bien. Su equipo de Les World. Y bueno gente, ese es el parche que va a haber mañana. Donde finalmente vamos a tener a Shows. Así que prepárense papus. Y nos vemos en el próximo parche o en el próximo video. Bye.